¡Suscríbete! Y con unos posibles logros A conseguir de parafuertes Y asediador ¡Asediador! ¡Vamos a asediar el castillo! ¡Bien! ¡Parafuertes! Para gente fuerte Hay que parar a los fuertes ¡Yo qué sé! Pues nada, ahora ya ¿Qué conseguimos? A ver, hay que ver la lanza Eso se... ¡Joder! ¡Qué tirazo es! Los píxeles molan Siempre retromola, ¿vale? Taparamos la lanza A ver, la lanza Pesa un copón ¡Wow! Pesa un copón Pero, claro, no me reduce El posible golpe A velocidad de ataque, que seguramente sea eso O acierto ¡Argh! Pero me hace el entorro Bueno, vamos a probar, ¿vale? Si no tengo problemas Prefiero meter más caña Y me gusta más la lanza Que la mierda de sable, ¿vale? Entonces nada, vamos para adentro A ver qué nos espera aquí En el castillo Giratorio El nombre... Castillo Giratorio ¡Fuck! Eso no puede ser bueno, ¿eh? Un castillo giratorio, algo van a hacer Esto va a ser malo, seguro ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estamos, castillo giratorio ¡Fuck! Que ya tenemos ahí El modo retro ¿Qué es eso? ¡Estopas! ¡El giro definitivo! El poder absoluto Que es mi único y verdadero deseo El poder absoluto es mi único y verdadero deseo Si giro, será la perdición del mundo Nadie puede estar a la altura de mi castillo ¿Se va a mover el castillo igual? Este lugar es tranquilillo Ahí tenemos el castillo del señor del mal Está la pista cerquita ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? Ah, hay otro ahí Mmm... Algo no me cuadra Esto es obra del señor del mal Mantente alerta, muerte Si no sé ni a quién me enfrento No sé qué era Era, era, era una peonza gigante En cuerda así, yo qué sé A ver, jovenzuela ¿Has visto? El castillo del señor del mal se mueve muy rápido Pues no lo he visto muy bien aún Así que gracias por la información Si vas a luchar contra el señor del mal Seguramente tendrás que detener al castillo Ok, vale, ok Estáis ruidos, eh Que no se mueve ni un castillo Hay una aldea en el noroeste Venden algunas armas poderosas allí Vale, arma a comprar Importante Gira, gira, gira ¿Quieres un roscón? Jejejeje Vale No quiero un roscón, gracias Me piro Me siento que por aquí había algo, ¿no? Wow, qué power tengo Eh, ya podría haber ido al castillo ¿Has visto? Qué fácil Lo que pasa es que no me sentía yo muy afortunado Mira, tío Se teletransporta Ah, pues, vale Sigue al noroeste Ok Eh, se ha parado Se ha parado, mira De noche De noche duerme en el norte El señor del mal Ok Tengo una información muy valiosa ya Y no he necesitado a nadie de vosotros pringados Para que me lo digáis A ver qué me vais a decir ahora Tú ¿Qué me dices? Eh Ni siquiera el señor del mal Es lo suficiente fuerte Como para mover el castillo Tiene que haber truco Vale A ver Oh Oh Un aprendido dañador Vi que en el bosque había un lugar en el que estaba un diablo Corrid presa del pánico A lo mejor había algo ahí de alguien A lo mejor había algo ahí que alguien está guardando el secreto Un diablo Tercero Tercero del intento Creo que estaba en el mismo centro del bosque Justo al lado de la montaña Donde los árboles se alinean de forma extraña Vale Esperad Esperad Que me han sacado Me han sacado y se me va la pinza Fuck you A ver Uh Que buñuelos más caros señora Son de viento Como el que recorre las llanuras Pero te los compro No necesito A ver Un hacha de combate Me aumenta el daño Y no me baja nada Vale Y está barata Mira que obra maestra Me la llevo Un hacha Que no quiero un hacha A este tío Pañales Con gafas de mago Quiere un hacha Vale Ok Eh Ir al bosque A por el diablo Yo creo Me puedo ir a por el jefe No estoy seguro de que quiero hacer gente Dejadme pensarlo Vale Mira Más objetos Duraluminio Aumenta Uh Uh Ahora que voy a conseguir un escudo guapo Y lo queréis cambiar Joder Iba a ir a la aldea a vender algo Pero me entró cansancio ¿Quieres comprar este escudo? Yo te lo compro Yo te lo compro Mira Dios Joder Ahora si que soy potentoso Uh Y hermoso Eh Eh Mis hierbas Gracias Viajo junto a mi marido ¿Te gustaría? No ¿No tenéis información? Pues nada Me tengo que ir a bosque No sé si quiero hacer el trato con el diablo Vale Yo lo voy a hacer Igual Es malo para mi futuro Ya que ha hecho que al cuarto Vale Se quedará mi alma Mi alma No sé si vale algo No sé si vale algo Mi alma No lo sé Pero bueno Vamos a hacerlo Me ha dicho que por aquí Uh ¿Qué cosas son esas? ¿Qué he matado ahí? Eh Eh Guardia Eh No puedes pasar de aquí Como que no Toma What What No sé ni que estoy haciendo Jejeje Vale Yeah He llegado A un sitio Vamos a ver Hay un botón en la choza No apretes el botón rojo No muerde ¿Quieres pulsarlo? No 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 Si Ah He parado el castillo Chúpate esa Que no he necesitado ningún diablo Pero qué cojones pasa aquí Ni 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 Eh Déjame Ni 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 No necesito más tiempo Me voy a por él Ah Ah Así que has detenido el castillo Con lo bien que estaba girando No te pienses que puedes ganarme solo porque hayas detenido el castillo Ups Me he mareado No estaba girando como toca Ah No sé ni qué es eso Tendré que jugar en modo Neo para saber qué jefe es Ok Ejem Ejem Pues ya está Eh Tom Espera Ok Por fin te alcanzo Por fin podré aprender a ser leñador con tranquilidad El patrón se llevará una inmensa alegría Aquí tienes un regalo de nuestra parte Hasta más ver Acabé como Acabé de cambiar una lanza por una hacha Que pensaba que estaba guay Y ahora me dan una lanza taladro Gente Lanza taladro mola Perdón se me va por la pieza vale Esta vez me estaba mareando solo con mirar El señor del mar se estaba pasando con eso de que su castillo se moviera Pero lo has vuelto a hacer muerte Sea cual sea la situación con la que nos toque lidiar siempre sales adelante Vamos a por la siguiente Vamos a por magia oros Yeah Let's go Let's go Ok Pero algo habrá pasado Algo he tenido que hacer muy mal No sé No sé qué Toma para fuertes lo he conseguido Yes Lo he hecho Todo bien Y el equipo lo he tenido que desbloquear He comprado todo Yes A ver Vamos Cargar 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 A ver El castillo se movía a la velocidad del rayo Pero en cuanto se paró El dispositivo que le hacía desplazarse No fue más que un castillo normal Muerte Continúa su marcha No te pierdas el próximo episodio Derrumba el muro Ok Ok Y lo del asedio No he conseguido lo del asedio, ¿verdad? Lo del asedio tiene que ser entrar a la fuerza sin pararlo Ven Te lo encuentras y... A por él Digo yo, ¿eh? Hay un vendedor ambulante en una esquina de las llanuras Oh Bueno, es el que he comprado el escudo, ¿no? ¿Será? Digo yo Estaba en la llanura, creo Si me vas con tanta prisa Claro, 30 segundos para salvar el mundo, hermosa Gracias Antes había una mina de oro aquí Ok ¿Eso dato es algo? El equipo lo he conseguido He conseguido para fuertes Pues... Me doy por satisfecho Punto rojo ¿Lo veis? Punto rojo completo Podemos continuar con mi vida y mis misiones Misión 17 Derrumba el muro Luego vamos a conseguir Artificiero y explorador Artificiero y explorador Mola Yes No sé por qué Vamos para allá Espera, espera, espera El taladro, el taladro ¿Qué hace el taladro? Bueno Que es lo último que he conseguido Un hacha 15 y 5 13 3 Y más puntería Pesa menos, menos daño Y más... Golpe o algo así Es que... Esta pesa mucho, pero... ¡Uh! ¡Qué daño, gente! ¡Uh! Dios, pero me gusta como queda la lanza taladro con mi escudo de... Duraluminium Eh... Duraluminium Mola Duraluminium Y sigo con mi tapa rojos Dios, sigo más rigente ¿Qué le den? ¡Vámonos! Es que esto si lo paso, no sé si me pasará todo Voy a intentar ¡Ugh! Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hello Amigos del terrestre Yo... Venirá en son de... De... De pa' Varmut Jeje Marchando un conjuro del caos Ahora solo tengo que esperar Que estaré a salvo siempre y cuando permanezca detrás de esta enorme roca ¡Ja ja! Esos montañeros se van a llevar un buen susto cuando me cargue el mundo Solo los montañeros Ha llegado el momento de destruir la montaña y el mundo entero con ella El señor piedra El señor piedra quiere vengarse Ok Esta vez la fase es de montaña Parece que hay un montón de zanjas por todas partes No puedes pasar por las zonas con agujeros a rocas Pero calma En la cima el señor del mar se esconde detrás de un muro Dudo que puedas echarlo abajo fácilmente ¿No habrá otra solución? Ahora que pienso... ¿Qué habrán hecho con los nubeños para abrirse paso por la montaña? Pues usar la lanza taladro Eso debería de servirte de pista Bueno... Muchos puntos verdes para explorar Vamos a empezar A ver... ¿Qué es esto? Todos mis ahorros Estamos preparando el local Espera un poquito más y te serviré un plato especial Vale Ok Vuelvo más tarde Vuelvo más tarde Vuelvo más tarde No he conseguido un HP Bueno, he venido más tarde, hay gente, hay gente. Oh, longaniza barata, bonita, barata. Ok. Longaniza, please. Es que habéis visto eso, ¿no? Eso era un poquito malo. Pero ya lo he solucionado. Todo bien, amigos. Estamos buscando oro, pero creo que ya no queda. Ok, había dicho que se puede encontrar mina de oro, igual. ¿Qué cómo hemos logrado? Que como hemos oro dado la montaña, solo hemos usado la bomba gigantesca. La bomba gigantesca, nada más. El señor del mal apareció y el alcalde fue a la aldea del norte a investigar. Vale, ir al norte, señor alcalde. Pero esperar, voy a aprovechar a farmear estos últimos segundos, porque está la comida barata. Y estos cabrones, wow, me necesito más nivel. Una más, una más, una más. Vamos. Vamos. Oh, 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 oh. Oh. Que justito. Longaniza, please. Gracias. Vale, nos vamos a ver al alcalde. Vamos. Oh, 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 oh. Vale, ya no te. ¿Qué era eso? Un perro fuego. Un Pokémon. Un Arcanine, gente. Lo he visto, lo he visto. Todos han ido a vigilar de cerca el castillo. Yo espero a que vuelvan. Vale, de nuevo tengo que venir más tarde. Pero se me acaban de dar este bonito escudo. Escudo cegador. Wow, pero aumenta un copón, eh. ¿Ves cómo brilla? Es la prueba de su poder. Igual lo necesito para algo. Brillo, 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 brillo. Bien, todo bien. Me gusta también. Vale. Pues sí, sí puedo entrar, ¿no? ¿Ha venido alguien? Me esconderé detrás de este muro para estar a salvo y ya está. Es inútil tratar de derrotarme. Oh, mierda, que le he quitado la bomba. ¡No! ¡Oye! ¡Oye, Kamuyo! ¡No! No me he enterado cuando he dicho lo del muro. Pensaba que era un muro que abría en el castillo. ¡Fuck me! ¡Qué failote! Bueno, lo recuperamos rápido, gente. ¡Ay! Y he dado todas estas cosas. ¡No! Me voy a curar. Que tendría que esperar el tiempo, ¿verdad? Mejor. Pero bueno. Venga. Ahí podemos pillar un par de más mientras. Ahí estamos. Ha vencido a pena. Ahora estoy todo bien. Trate de hacer todo guay. Tengo que ir a la mina, a ver, eh. Tengo que ir a por la bomba gigantesca. Visto lo visto. O alguien que me ayude a colocarla y explosionarla. ¡Ostia, Pedrín! ¡Ocho décimas! ¡Madre mía! ¡Qué nazi! ¡Estoy todo loco! ¡Oops! Han desaparecido. A ver. Os ahora lo voy a esperar aquí. A que vengan. Pero me voy con mi escudo bonito. Sí, no me lo compro. Y voy a esperar a atardecer, a ver si vuelve o algo así. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? No sé, hay una tienda allá que habrá que estar por alguna de las cuevas. Debería empezar a explorar las cuevas, a ver. No sé, por si acaso. Pero ahora, a ver... ¡Ahí estamos! ¡Señor alcalde! Este es el alcalde, seguro. Ahí estamos. Así que estás osneando sobre el señor del mal. Yo también ando preocupado, por eso he venido a hacer mis pesquisas. El señor del mal construyó un muro con una roca y se esconde tras él. Las rocas de la montaña son muy duras y difíciles de romper. Pero si tienes la bomba gigantesca, podría resultarte sencillo destruir la roca. ¿Y por qué no rodeamos la roca? Así, en un movimiento 3D. Sería muy sencillo. No hay ninguna aquí, pero puede que... Van, el tunelador... Van, ¿no? Si van... Tenga una. Busca Van al otro lado de la cueva del oeste. Debería de estar rondando por ahí. Ok. No puedo vencer a los monstruos que hay por el camino. Ayuda, por favor. Hay una bomba. Ok, a ver... Van pasó por la cueva que está más al oeste. En las otras lo único que hay son monstruos. Vale, o sea, tengo que ir al oeste. Pero yo quiero ir a todas. Explorador, voy a ir a todas. Si vas a buscar a Van, más vale que te des prisa. Puede que ya hayas usado su bomba. No, no lo ha usado. Calla, niño. Tengo que irme a salvar el mundo, pero primero hay que tomar el tiempo. Cuidao, cuidao. Ah, me podía haber culado antes. Fai mío. No, pero no es necesario. Pan, pan, pan. ¡Guau! 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 Ok. Vale. Esa no buena. Esto te va a esperar un poco de tiempo. Ahí, para que venga mi chica favorita. Voy a entrar a esta. Bien. No me ha servido nada, pero... Ok. Jugaba el golem, ¿eh? ¡Qué locura! No sé, hablo con este porque me apetece. No necesito recuperarme. Okidoki. ¿Puedo usar la del oeste? Según nos han comentado. ¿Se habla de más al oeste? Vamos a probar esta primero. Todo bien. Corre. Corre, nica. Vale. Vale, vale. Por aquí. Por aquí debe estar Dan. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Por lo menos hay una estatua. Eso es bueno para mí. Está en la tienda. Esta es la tienda donde trabajamos. Van y la bomba gigantesca están a la cueva de aquí arriba. Vale. ¿Has venido por la cueva? Bien. No he podido volver por culpa de los monstruos. Vale. Esperaros un momentín. Vale. Please. Uh. No hay bichos. Ok. Recupramos el tiempo porque no sé qué va a pasar con Dan. ¿Van? No me acuerdo ahora cómo se llama. Creo que es Dan. Van. Leches. ¡Eh! Así que tú eres ese viajero. ¿Has venido por la cueva? Bien. No podía irme a casa porque había demasiados monstruos. ¿Cómo? ¿Que quieres la bomba gigantesca? Ah. Vale. Ya que te has tomado la molestia de venir, te daré una. ¿Quieres que te enseñe a utilizarla? Eh, sí. Muy bien. Presta atención. Para empezar, solo puedes usar esta bomba en pleno combate, ya que es muy peligrosa. El resto es bien simple. Es como usar una herbicina. Cuando lleves contigo una bomba gigantesca, úsala con el botón X. O en la Y, en mi caso. Al hacerlo, salta disparado hacia los monstruos. Solo tienes una, así que elige bien cuándo usarla. Si cometes un error, no puedas utilizar la otra a no ser que reviertas el tiempo. Hasta otra. Ah. Vale. Pues quiero derrotar a la puñetera al golem ese de piedra, ¿vale? Que me ha violado. Me quiero ir a vengar. ¿Sabéis? Igual es un logro. Ah, no me acuerdo. Aparte de explorador, ¿qué más había? Ah, algo de bombas. Artificiero, creo. Pues sí, pues que me voy a por él. Anda que no. Y he ido ahí buscando bichos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bonito y barato. La diosa va a estar contenta conmigo hoy. Mira esta de aquí, ¿verdad? Ven, compa. Sí. ¡BUM! ¡Bitch! ¡Hil shot! ¡Hil shot! ¡Hil shot! ¡Hil shot! ¡Es lo que hay! ¿Y mi bomba? ¡Y mi bomba! ¡Y mi bomba! ¿Dónde está? ¡Quiero una bomba, please! ¡Dame una bomba! ¡Hola! ¡Ah, vale! Ya que has tomado la muerte de venir... No. Gracias. ¡Yeah! ¡Yeeha! ¡Vámonos al castillo! No, primero vamos a parar a tomar el tiempo. La muerte se lo toma todo con calma, tranquilos. Esto es la vida. ¡Vámonos al castillo! ¡Allá que voy! ¡Hola, Barmach! ¡Me voy a vengar por lo que me has hecho antes. ¡Malo! ¡Adiós, piedra! Ahora vas a caer tú. el muro se desmorona imposible dios que flojo eras tío que flojo has atravesado el muro me rindo hasta el infinito y más allá y creo que he hecho todo lo que se podía hacer no creo que hubiera más cosas ahí estaban que te ha parecido mi bomba muy bien muy efectiva toma por salvar el mundo hasta otra gracias van acero al lado bonita espada aunque el retro no se puede ver mucho lo has logrado muerte ese señor del mal era un matado mira que esconderse tras un muro por cierto parece que se encontró se encuentro se encontró oro aquí ahora que ya no tenemos que preocuparnos del señor del mal a ver si encontramos algo para nosotros y no seas no seas estaba de broma tenemos que darnos prisa en pillar a noire ya habrá tiempo de conseguir dinero tras capturar a noire así que andando pues si me tienes a mí para todos tus lujos y caprichos señorita ay quiere más toma artificiero y explorador lo ha dicho perfecto gente así me gusta completando la primera así si que mula 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 un señor del mal más cobarde que robar que robarle a una anciana se escondía detrás de una roca gigante con la ayuda de una bomba de los aldeanos muerte boloso escondrijo y a él de paso no te pierdas el próximo episodio el cáliz opresor cáliz opresor suena bien vamos a ver hay un monstruo raro llamado hombre de roca en la cueva del este lo he reventado gracias quiero ver nuevas tierras calla pesada en algún lado hay un objeto que puede acabar totalmente con los no muertos gracias por la información ahí tenemos misión 18 el cáliz opresor con los logros detective y moderno lo de moderno ya veremos qué quiere decir vamos a ver que hemos pillado la acero al lado por supuesto un da 15 de movimiento eso sí creo que poquísimo ataque bueno what what gente o sea da buen ataque pero da movimiento vale eso sí que mola no me lo esperaba yo digo bueno seguro que baja el ataque un poquito o algo así sí que mola vamos a pasarlo nexus oh 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 hombre un señor del mal puesudo soy la reina redivinua ok ese trío de estúpidos me ha liberado sin cáliz que valga no tengo nada que temer oh 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 humanos disfrutar del poco tiempo que os queda oh 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 trío quién será el trío quién será el sospechoso trío en malapaca uff muerte por fin hemos salido de las montañas lo hemos dejado atrás para encontrarnos con un pantano mmm muerte hay otra señora del mal liberando el cúculo del caos que lo he visto el castillo de la señora del mal está aquí pero hay algo que parece diferente me suena que este lugar pertenecía a la reina redivinua es un monstruo verdaderamente horrible pero fue confinada con el poder de un objeto sagrado ok bueno a ver que se cuece muévese trasero muerte si la reina finalmente ha vuelto a la vida vas a tener que ir con cuidado he oído que es realmente poderosa como siempre empieza por recabar información que tengan los aldeanos vamos a darle para el pelo a la señora del mal me uno a eso let's go people han hecho un cáliz un cáliz plis un cáliz plis parece que cada vez que se ven más monstruos huesudos y zombies claro está la reina huesuda aquí tenemos unas algas soñaba con abrir una tienda cerca del pantano y ya lo has hecho ¿no? uuuu zapatos veloces compra mi calzado revolucionario que he creado tras años de investigación joder zapatos veloces con nitro y todo madre mía a la señora del mal de aquí la llaman la reina reviva mucha información para mi gracias existe un objeto que puede purificar a los no muertos pregunta a la gente del este es lo que nos ha dicho antes nuestro compañero un objeto de no muertos eso es bueno vamos a preguntar a la gente del este gente del este uu he pasado por el pantano y me ataca el amigo ancho de caderas ordulio ¿eh? ¿quien eres? da igual tengo hambre tu siempre con hambre voy a dejarte hecho un cromo no ok au 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 un fantasmita au 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 puñeteros haunters auuuu esto no va bien muerte esto no va bien algo pasa au au vamos vamos a hacernos un anti muertos vamos let's go ahhh soy el paladín fuck you vamos es que la cosa se ha puesto fea en un momento eh no me ataquéis gracias necesito niveles para ir a por el ordulio ese madafaka jaja jaja me ha dado un tripazo me ha mandado a la merda a ver a ver vamos tiki 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 quiero más quiero más ahí estamos quiero que vuelen ahí ahí te veo boom headshot boom headshot vamos boom headshot otro otro venga otro boom headshot oh yeah me recupero ta 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 vamos a por el ordulio madafaka donde estas donde estas ahora ahora no sale que hay aquí hay un puente un bello manantial vale tenemos un bote pone trío bandido ahhh he encontrado este bote se lo robo no me dejan que estoy haciendo con mi vida uff que no encuentro una aldea jaja joder vale que miedo he pasado mucho miedo de caminar a la aldea vale todo guay jaja vamos a ver más información viste una tienda por ahí en medio ok unos tíos raros robaron el cáliz con el que se podía confinar a la reina redipiva vale ya sabemos que son se supone que hay un cáliz en el templo del bosque del oeste el templo del bosque del oeste para allá que vamos imagino yo he visto ese trío de tíos raros en algún sitio antes yo también me los he encontrado por aquí por allá vale ok aquí la gente de las tiendas tienen sueño de abrir tiendas me alegro por eso lo habéis hecho bueno vamos para allá a ver lo primero eso eso es sospechoso a ver que es esto entonces esto es el templo o vaya ok vaya templo para derrotar a la reina de una vez por todas necesitas el poder del cáliz y donde esta hermana donde esta vieja del cáliz vale malditos criajos ah hola viajero escúchame por favor unos mocosos han robado el cáliz que había aquí por su culpa la reina rediviva a la que habían sellado con el cáliz ha vuelto la vida los zombies han empezado a aparecer por culpa de eso sin el poder del cáliz la reina rediviva no podrá ser vencida te lo suplico recupera el cáliz y vuelve a sellar a esa reina debes hacerlo es tu misión héroe los que robaron el cáliz se hacen llamar el trío bandido a lo mejor algún aldeano los ha visto yo lo he visto pero me ha violado ah por cierto cuando recuperes el cáliz pásate por aquí te enseñaría a utilizarlo para confinar a la reina rediviva gracias pues creo que tengo que encontrarlos tengo que encontrarlos voy a por él estaba por aquí aquí está sordulio jejeje vengo a la venganza soy yo el que va a acabar como un cromo después de todo pues si oh devolveré esto eres fuerte creo que ahora te respeto más que pasa que antes me he encontrado así a los random super aleatorio o suerte que te cagas hasta la vista ya tengo el cáliz what y los demás del trío que este es el cáliz me pregunto si este es el que tocó además del cáliz auténtico existen dos réplicas ah amigo el auténtico y los réplicas desaparecieron al mismo tiempo ha pasado mucho tiempo desde que alguien usara el cáliz por última vez nadie sabe que hacer para diferenciar los cálices falsos del verdadero ho 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 tú no te preocupes si el cáliz es auténtico podrás usar el agua que brota del manantial al sureste de aquí al sudeste vale vamos a manantial para recuperar su poder y purificar a los no muertos ten mucho cuidado la reina seguirá resucitando como no uses el cáliz es mi única esperanza sálvanos por favor tendré suerte gente prueba a usar el cáliz con un zombi para ver si es el auténtico vale espérate espérate primero tengo que purificarlo ya tu sabes los no muertos seguirán siendo no muertos vamos a manantial el agua pura brota aquí toma el cáliz y lo llena a rebosar y echo un trago tengo que probarlo ¿no? tengo que probarlo ¿no? ¿por qué no me deja? a ver no sé si se ha muerto lo lleno no sé si se ha muerto gente me da miedo vamos a probarlo otra vez joder no da tiempo a verlo algo se ha muerto pero no sé si le he dado yo o qué a qué ha pasado y los demás del trío ¿dónde están gente? a meterme por estas hierbas a ver por aquí ¿dónde están? no hay nadie creo que me están me están dimando gente fijo fijo esto es un timo un timo muy grande ya verás tú me voy a por ella y le voy a meter el cáliz por donde pueda vamos allá yo lo pruebo ¡jojojo! tú por aquí te convertirás en mi leal vasallo en cuanto acabe contigo ¿eh? ¡ah! y eso eso es lo que yo creo en cáliz sirvientes venid a mí defendedme primero los mato y luego a ti ha funcionado le he tirado el cáliz y ha muerto oh jiji ah me has vencido mierda por un momento he pensado se ríe jiji vale así se hace nunca pensé que venía a la reina de redivivo a resucitar pero te las has apañado para derrotarla de todos modos no sé es como si algo no me cuadra hmm bah déjalo serán cosas mías muy bien en marcha sí el trío solo hemos encontrado uno y justo ha sido el cáliz bueno es un perro ho 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 insensato donde vas con un cáliz falso creíste que podrías vencerme con él ha 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 nadie podrá importunarme nunca más a destruir el mundo se ha dicho todos vosotros humanos os convertiréis en mis leales esclavos de estos misión cumplida pero fracasado al mismo tiempo que es esto PIS juego oestia llevamos un mas de medio ahora ay gente esto es mucho bici a ver qué ha pasado Me han echado del juego Completamente Algo ha pasado gente No lo he conseguido Equipo incompleto What? What? Tendré que investigar más Pero yo que sé No he visto por qué me ha salido ahí ese Del trío y los demás no Tocará investigar en el próximo vídeo Tocará repetir, repetir, repetir No hay otra vez Igual si ahora lo vuelvo a hacer Aparece otro del trío Y lo tengo que hacer tres veces en el mapa Ni idea gente Pues bueno, eso ha sido todo Espero que lo hayáis pasado bien Como siempre lo hayáis disfrutado A mí me encanta, la verdad está muy guapo Y nada, ya sabéis Like, favoritos Comentar cualquier cosilla Cualquier información que tengáis Para darme Que no sea mucho, mucho, mucho Spoiler por favor Y nada Buen día people No hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez No hay otra vez